Una vez nos hemos, por así decirlo, registrado o identificado la plataforma, ya somos alguien, no nos queda más que acceder a la asignatura, espacio o curso al cual nos haya indicado que tenemos que hacer. Lo buscamos en la sección de mis cursos y accedemos. Una vez hemos accedido al curso, podemos observar que la apariencia o la interfaz es bastante simple e intuitiva. Por regla general, todos los entornos virtuales o todas las plataformas de aprendizaje o aulas virtuales tienen la misma simetría, por así decirlo, arquitectura. En los laterales aparecen siempre los menús de herramientas y funcionalidades. Al igual que de forma horizontal, arriba y abajo vamos a tener más funcionalidades y botones. Por tanto, en este caso, a la izquierda podemos observar una serie de herramientas y en la zona central vemos cómo aparece un bloque, un bloque donde se va a insertar todos los accesos al contenido. Ahora mismo estamos viendo, en este caso, una guía de estudio, tal cual desarrollada directamente en la página, con un tapas junto, donde se da una información más detallada. Si hacemos scroll hacia abajo, es decir, desplazamos la barra de desplazamiento lateral hacia abajo, podemos observar cómo suele desarrollarse cualquier curso de la misma manera. Una manera siempre ascendente, o incluso descendente en función del curso, pero jerárquicamente siempre van de menos a más. Hemos visto la guía de estudio, en este caso suelen también haber encuestas de satisfacción, o cuestionarios, etc. Y luego, pues las unidades o temas, en este caso, suelen ser carpetas, y luego dentro de la carpeta está ubicado tanto contenido, enlaces, elementos multimedia, etc. De forma de la teoría, vamos a acceder a la unidad 2, para que podamos observar cómo dentro vamos a encontrar un contenido, ¿de acuerdo? Y veremos cómo se visualiza ese contenido dentro. El patrón de arquitectura se suele respetar siempre en todas las estructuras de asignaturas o espacios de trabajo, ¿de acuerdo? Y no tiene más complicación. Otra cosa es los diferentes elementos o archivos que se vayan incluyendo dentro de esas carpetas. Pero siempre suele ser lo mismo, suele ser bastante simple y es bastante intuitivo en todas las plataformas.